Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos dando inicio a nuestro curso de React.js nivel avanzado donde vamos a realizar dos proyectos prácticos creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces este curso será la continuación de nuestro curso que hicimos en el pasado mes de julio del año pasado, 2018, estamos comenzando el año y bueno va a ser el complemento de ese curso básico para tomar el avanzado necesitas las bases que ya vimos en el curso básico eso sí, vamos a saltar algunos puntos que ya se vieron en ese curso se va a dar por sentado que ya hiciste ese curso y que conoces lo suficiente como para crear nuestro primer proyecto en React durante este curso de React avanzado vamos a realizar dos proyectos el primer proyecto va a ser un dashboard o un tablero donde vamos a ver una plantilla donde vamos a consumir datos a través de web API Recuerda que en el mes de diciembre realizamos un curso especial de ASP.NET Web API con la intención de poder consumir esos datos que están alojados en un servidor web por lo general y que son devueltos a la página web o a dispositivos móviles a través de consumir los servicios vía RESTful muy bien, vamos a crear nuestro primer proyecto, para ello necesito que entres en la carpeta curso Carlos que es donde estamos realizando todos nuestros cursos o en la carpeta donde tengas tus cursos y coloques una carpeta que se llame React-Avanzado como lo tengo aquí en pantalla y luego nos vamos a ir al símbolo del sistema en el símbolo del sistema vamos directamente al directorio es decir, cd slash cursos Carlos slash React-Avanzado llegados a este punto se supone que ya conoces lo que es NPM porque lo vimos en el curso básico entonces tenemos que pasar obligatoriamente a crear nuestro proyecto nuestro primer proyecto en React utilizando NPM para ello vamos a valernos de la instrucción create-react-app y ahora viene el nombre del proyecto en este caso sería tablero react así o si quieres le colocas dashboard como mejor te parezca le damos a enter como ya tenemos instalado el node.js puedes darte cuenta que desde el símbolo del sistema acá en NPM arrancó NPM y puedes darte cuenta de que ya se creó una carpeta que se llama tablero-react ahora se van a instalar las librerías react-dome y react-scripts esperamos entonces muy bien luego de haber finalizado este proceso vas a darte cuenta cuáles son las librerías que se han instalado en este caso react-16.7.0 el react-scripts y el react-dom ok y te dice el tiempo de instalación luego te dará algunas instrucciones como el npm start el npm test el npm run eject y te da cuáles son los comandos te sugiere cuáles son los comandos que deberías utilizar acá en el símbolo del sistema para comenzar tu aplicación que acabas de crear en este caso recuérdate que nuestra aplicación se llama tablero-react como lo vemos aquí es nuestra carpeta donde va a residir la aplicación entonces debemos pasarnos aquí con el cd tablero-react y luego levantamos el servidor al levantar el servidor utilizando npm start vamos a ver una página en el navegador web firefox que es mi navegador web por defecto donde debería salir la página de bienvenida de react le damos a enter npm start si te sale este mensaje del firewall de windows le das a aceptar el mensaje que genera el node.js cuando intenta crear la aplicación web react a través de npm aquí tenemos entonces react app nota si ves el curso básico y ves este curso nota como ha cambiado la página principal ok tenemos localhost 3000 que es la puerta por defecto edit src app.js guardarlo y recargarlo es decir debemos editar este archivo pero dentro de la aplicación para poder modificar esta página de inicio nos regresamos al símbolo del sistema y vemos que nos sale un mensaje en verde que nos muestra que la aplicación ha sido compilada exitosamente y te dice bueno que tu aplicación está en local en el localhost puerto 3000 y en tu red en esta dirección 10 127 127 punto 1 la dirección ip y 3000 ahora como vamos a editar la aplicación para tratar de modificar esta pantalla de inicio tenemos que detener el servidor ok entonces le damos control c él me va a decir si desea terminar el trabajo por lotes le digo que sí nuevamente caigo acá en lo que es tablero react que es donde reside si hago un dir voy a ver la lista de archivos y carpetas que ha creado de directorios que ha creado y a los que yo debo acceder utilizando visual studio code para arrancar directamente y que se nos muestre esta carpeta tablero guion react en el visual studio code coloco code y un puntico le doy a enter nota que ya se me abre el visual studio code aquí me van a salir unos warnings que tienen que ver con las actualizaciones yo le voy a dar ignorar a todo eso ok aquí esto lo cerramos aquí también sobre el git esta consola la podemos cerrar y la pantalla de bienvenido también enfoquémonos entonces aquí en lo que es la parte de la carpeta el contenido de la carpeta tiene algunos archivos que no vamos a utilizar como el git ignore package log json package json y el readme punto md y también tenemos tres carpetas que serán node modules que donde están todos los módulos de node.js incluyendo las librerías de react eso lo dejamos sin tocar tenemos la carpeta public donde vemos el index.html le vamos a quitar acá al index.html y nos vamos a ir directamente donde dice title y le vamos a cambiar el título de react app por proyecto dashboard con servicios web ap y guardamos datos y lo último que vamos a hacer podemos cerrar esto podemos ver que es el src tenemos el app.js archivo clave donde aparece esta información que ves aquí esto aparece en el app.js y tenemos y tenemos también el index.js otro archivo javascript que es el que va a renderizar todo lo que hagamos en el app.js entonces teniendo ya la estructura de directorios hecha y nuestra aplicación pasaremos a instalar bootstrap en la versión 4 para darle diseño responsive diseño responsivo a lo que es nuestra aplicación a partir del video número 2 de esta serie un abrazo y hasta entonces